Májate un poquito el video por favor para esta pintura de oceco, mi hermano. Vamos a ver, vamos a ver, ¿dónde se encuentra? La gente pasa bien, ¿dónde? En vivo, en vivo, en vivo. El cantautor, Manny. Ya nos vamos. Eso, ahí vamos. Vamos arriba. ¿Dónde se encuentra? Cuando ya tienen coleguita listo, me avisan, me harán su mano para soltar la pista, ¿ok? Voy a hacer, ahí vamos a salir, ¿dónde? Saltando, 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 saltando. Eso, ahí, así te gusta, mi hermano, vamos. Salta, que salta. Eso, ahí vamos. Vamos a seguir el pasito, vamos a estar chocadores, vamos. Un de cincuenta de gente va a salir, ¿dónde? De cincuenta de gente va a salir, ¿dónde se encuentra? ¡Vamos, vamos! Saltando, 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 bailando, bien bonito, bien bonito. Eso. Adiós, Ecuador Ya me voy a hacer los Estados Unidos ¡Esto va a hacer paso! ¡Esto va a hacer paso! ¡Esto va a hacer paso! ¡Jolín, muchas gracias! ¡Esto va a hacer más de loco que es el vídeo! ¡Esto va a hacer más de loco que es el vídeo! ¡Esto va a hacer más de loco que es el vídeo! ¡Es bueno!! Ani! ¡Esto va a hacer más de loco que el vídeo ha sucedido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!